¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Necesito un favor! ¡Suscríbete! ¡Necesito un favor! ¡Un minuto! ¿Tienen un minutito? ¡Un minutito! ¡Es para una prenda! ¡Buen, gracias! Arrancó una corrida maratónica. Te digo, estamos acá en Parque Centenario, donde mucha gente tiene actividad física, mucha gente corre, trota, camina, se relaja. Ella está haciendo lo mismo, actividad física. ¿Por qué? Todavía no encontró a alguien que la ayude. Espero que no la encuentre. Ah, bueno. Ya empezamos así, tirando esa mala onda. No, no, pero quiero ganar. ¿Tienen un minutito? ¿Les puedo pedir un favor? Sí. Necesito que estés dos con dos, chicos, que yo la voy a encontrar. ¿Vale un lento? ¿Puede ser? No, yo no. ¿Vos? Por favor, es para que pasen a ganar, por favor. Pero yo no entiendo nada. Por favor, dale, ¿no? No, disculpa. Ninguna. Bueno, gracias. Igualmente, agarró un favor no tan simple. Dos desconocidos hombres que bailen un lento. Ya es complicado que bailen dos, un hombre y una mujer. Ahora eligió a dos y dos. ¿Puedo pedirle un favor? ¿Puedo decir que lo logra? Necesito que... Está complicado. Yo ahora voy a buscar a dos chicos y valen un lento. ¿Puede ser? No, no, no. Dale, por favor. Es una prenda que yo tengo que hacer para ayudarme a ganar. Sí, yo te bailo. Sí, bueno. Aceptaron. Ahí creo que sí, ¿eh? Creo que sí, me parece, o sigue dando vueltas. Ay, ay, ay. Paula. ¿Una prenda? Me está complicando bastante a Paula, pero estamos tranquilos porque este programa si tiene algo particular es que cambia todo el tiempo. Es lo que les digo. Parece que va a ganar alguien y gana el otro. Así que vos, como consejo, no te ilusiones porque este programa cambia todo el tiempo. Chicas, chicas. Por favor, es un minuto. Es para que me ayuden a ganar. Por favor. Es una prenda. Necesito ganar. Es un favor que me tienen que hacer para un programa que va a salir en Telefe. ¿Qué? Yo ahora, alguna de ustedes, yo consigo un chico y tienen que bailar un lento. No, yo no puedo. Me c... Dale, por favor. Es para ayudarme. Es para ayudarme. Es para ayudarme, dale. No pasa nada. ¿Sí? Sigue buscando. Ahí encontró a alguien, me parece. A ver qué es lo que pasa. No voy a ir para allá un ratito, a ver. Chicas, una pregunta. ¿Qué les pidió Paula? Un lento. Se baila un lento. Y están esperándola para cumplirlo. Sí. Bien, muy bien. Muchas gracias. Ahora falta la otra pareja. Así que, vamos a ver. Vamos a ver. Muchas gracias por estar esperando. Hola. ¿Te puedo pedir un favor? Dale. Estoy participando en un programa y necesito que para ganar me ayudes a bailar un lento con una de las chinas que está allá. ¿Puede ser? Dale. Dale. Bueno, vení. Ahí sí. Parece que sí. Está de una punta a la otra y vamos a ver si consigue cumplir con el primer favor llevando gente para todos lados. Dale, Paulita, eh. Tengo poco tiempo. Qué fenómeno. Bien, bien. Va. Ahí está. Ahí hay uno. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Es un segundo. Estoy participando en un programa. Necesito que me hagas un favor para hacerme a ganar. Ah, dale. Que bailes un lento con esa chica que está allá. ¿Qué tengo que hacer? Bailar un lento. Bailar un lento. Vamos rápido ahí. Va él con ella. ¿Dónde está la otra chica? No, la otra chica. No, no. Sila, no. Sila, me está cargando. La música. Chica, dale, alguna, por favor, por favor. Ahí está. Dale, es un segundo, por favor. Dale, dale. Es para ayudarme a ganar. Dale, por favor. Sí, sí, sí. Vení. Necesitamos una mujer, ¿no? Vamos, se arma el lento acá mismo. Para Help necesita un favor. Arranca. Vamos, ahí. Y más lento. Ese es muy mudadizo. Ahora un poquito más lento. Un poquito más lento. Ahí está. Acá lo importante es que el favor está cumplido. Uh, gracias. Muchas gracias. Tú no eres un grandeworking. Te van a disfrutar. Tienes con los que nos encuentras las malas. Mas las personas tienen que abandonar su adultos. Él es un... Leo. Qu novepose. CC por Antarctica Films Argentina